Hola que tal amigos de IHJTV, que bueno que nos estés acompañando ya en nuestra décima emisión. Fíjense que el día de hoy tenemos información súper importante para ustedes. Nos lanzamos a la UPP, a la entrega de becas por el Instituto de Alianza de la Juventud, así como también la entrega del Premio Estatal a la Juventud. No te lo puedes perder, tenemos muchísima información. Mi nombre es Inea y quédate con nosotros aquí en IHJTV. Los jóvenes han sido y son factores fundamentales para la transformación de la sociedad. El mundo actual es inconcebible sin la contribución de los jóvenes, desde su participación en el medio productivo hasta sus propuestas artísticas, modales, lingüísticas. La muestra de este empuje juvenil y de su entusiasta participación en el Premio Estatal de la Juventud, convocado por el Instituto Hidalguense de la Juventud, y el cual, cabe señalar, se realiza por primera ocasión en nuestra entidad. Este premio galardona a los jóvenes hidalguenses por su relevante conducta, dedicación al trabajo, que es un motivo de ejemplo para sus contemporáneos. Muchos jóvenes los que han respondido a la convocatoria hecha por el Instituto Hidalguense de la Juventud para obtener el Premio Estatal de la Juventud 2011. Finalmente, esta intención fundamental de estas becas es desalentar en ustedes cualquier titubeo en la convicción de concluir sus metas educativas. Por otra parte, dejarles constancia que el Ejecutivo Estatal, la Secretaría de Desarrollo Social, presidida por el licenciado Víctor Velasco Orozco y el Instituto Hidalguense de la Juventud, ponemos todo de nuestra parte para ayudarnos a realizar sus anhelos mediante nuestro empeño institucional. Hoy quiero hacer un reconocimiento público al gobernador constitucional del Estado por tener la sensibilidad y entregar recursos a los estudiantes que mandan la necesidad. ¡Muchas gracias! Mi nombre es Verónica Mendoza, yo soy de la Universidad Tecnológica del Valle del Hospital y al recibir esta beca yo obtengo grandes beneficios ya que me va a servir para apoyo en mi transporte y el pago de mis colegiaturas. Mi nombre es Luis Luis Villanueva García, grupo del Instituto Tecnológico de Hidalguense de la Juventud. Esta beca que recibo hoy me beneficia mucho porque es una de las que se han recibido y es el servicio más útil para mí. Yo soy Anabel Reyes Avesías, soy de la Universidad Politécnica de Francisco de Madero. El beneficio que me dio esta beca es el seguir estudiando y en este caso concluir con mi carrera universitaria. Yo soy Karela Kini, soy estudiante de la UPP y esta beca me va a ayudar para apoyarme a mis estudios, a todo el transporte igual. Buenos días, me llamo Eduardo Padrón, soy de la Universidad Politécnica Metropolitana y lo que me beneficia esta beca es lograr pagar mis estudios y también lograr obtener algunos textos para poder desarrollar esta carrera. Siempre será satisfacción y orgullo tener la oportunidad de platicar y convivir con los jóvenes de Hidalgo. Pero en mi época no había becas, no había donde acudir, por ello le quiero que desde la prepa tuve que trabajar. Pero yo creo, sinceramente lo creo, que ustedes están muy próximos a salir de una universidad y que muy pronto se van a hacer responsables en una oficina, en una empresa, en un trabajo. Y con el tiempo y muy pronto ustedes van a ser quienes nos vengan a sustituir a nosotros. Estas mil doscientas setenta y un becas se suman a otras que con el sistema prograbes en más de ocho mil becas ya se dan por todo el Estado para estudiantes de nivel medio superior y superior. Esto significa que en Hidalgo más de diez mil jóvenes ya reciben una beca. Hoy cuatro de cada seis estudiantes de nivel medio superior y superior, cuatro de cada seis ya reciben una beca. Pero hoy estoy consiguiendo recursos en el Congreso de la Unión para que el año que entra se suba, se suba esa proporción. Porque en Hidalgo, un Estado que todavía tiene carencias, en Hidalgo, un Estado que todavía tiene regiones en desigualdad de circunstancias, un Estado que está cerca de la zona norteamericana, un Estado que tiene grandes perspectivas, no puede permitir que sus jóvenes dejen de estudiar por falta de dinero. Hidalgo, un Estado que está cerca de la zona norteamericana, un Estado que está cerca de la zona norteamericana, un Estado que está cerca de la zona norteamericana. Descúnsemente, un Estado que está cerca de la zona norteamericana. Un Estado que está cerca de la zona norteamericana, un Estado que está cerca de la zona norteamericana. Hola que tal amigos de IHJTV, estamos de nuevo aquí con la entrevista con Esperanto Y en esta ocasión me encuentro con parte de las chicas que ganaron el premio de la juventud 2011 Chicas, ¿cómo están? Bien ¿Quién me quiere platicar así ya de lleno cómo consistió este premio, qué fue lo que hicieron, etc? Ahí está la cámara, es para ustedes, comenten a nuestros amigos de IHJTV Bueno, nuestro premio es la categoría de labor social Lo que el proyecto que desarrollamos es charlas de uso seguro de las redes sociales para niños en la etapa de primaria Bueno, nosotros trabajamos ya durante un año para llegar a todas las escuelas primarias un poco de lo que fue nuestro proyecto Queríamos compartir con ellos acerca de la seguridad, las cosas que se pueden hacer y lo que no se puede hacer dentro de una red social Ok, pero ¿cómo fue que surgió esta idea? Bueno, primero creamos ideas al azar, queríamos tomar una problemática real como el alcohol, las drogas o un tema de aquellos Pero nos pareció que era muchísimo mejor este de las redes sociales Ok, ¿y cuánto tiempo se tardaron en realizar este tema? Pues más o menos como que es un año Aunque en realidad nuestro proyecto empezó un mes antes de que hicieran nuestras charlas ya en sí A los niños de la escuela Bueno, me comentan que hay charlas, ¿cómo son estas charlas? Bueno, nosotros a través de obras de teatro y de dinámicas con los niños con preguntas de que es la de aquí Conocemos lo que ellos hacen con las redes sociales Ok, bueno pues ya vimos a estas chicas que ganaron el premio estatal de la juventud 2011 Regresamos con más a IHJTV Y bueno chavos, como ustedes pudieron ver, este apoyo llegó a todo el estado Te invitamos a que nos visites en el Instituto de Alguienza de la Juventud en nuestras redes sociales Y que por supuesto sigas viendo IHJTV Yo me despido desde aquí, desde las oficinas del Instituto de Alguienza de la Juventud Nos vemos la próxima No hay nada que te pueda parar